Y preguntamos en Estambul en primer lugar a nuestro compañero el periodista Javier Triana. Javier, muchos saludos. ¿Cuál es la perspectiva desde Turquía? ¿Cómo se presentan ante el electorado turco este tipo de incidentes, de roces diplomáticos con los países europeos? Hola, muy buenas. Pues Sankara se presenta como víctima de abusos por parte de sus socios europeos. En las últimas semanas, sobre todo, hemos visto cómo aumentaban las tensiones con otros países. En lo que va de mes, las autoridades turcas han llamado nazi a Alemania públicamente, al menos en dos ocasiones. Con Grecia, por ejemplo, hay roces constantes que alcanzaron un pico en febrero por temas fronterizos y la denegación por parte de la justicia griega de deportar a sus puestos golpistas turcos. El gobierno se encarga de vender bien estos episodios entre el electorado turco y más en tiempo de campaña para el referéndum, para la reforma constitucional, y apela un poco al orgullo patriótico. En Ankara refuerzan la idea de que una victoria del sí en la consulta, como quiere Erdogan, dotaría de mayor fuerza al país y se acabarían este tipo de incidentes que el gobierno turco ve como vejaciones. Javier, el gobierno turco ha dicho que pondrá en marcha sanciones contra los Países Bajos. ¿De qué tipo de medidas estamos hablando? ¿De qué instrumentos dispone en definitiva Turquía? Pues por el momento parece que van a usar la misma táctica de la denegación de permisos de aterrizaje. Decía Erdogan hoy mismo en un mítin en Estambul que los aviones diplomáticos holandeses lo van a tener complicado a partir de ahora para tocar el suelo turco. No se ha especificado mucho más hasta ahora, pero Erdogan ha asegurado que se pondrán a trabajar en ello apenas pase el referéndum del mes que viene. Una amenaza recurrente es la de abrir las puertas a los refugiados, ya que Turquía aloja más de tres millones según las cifras de Ankara, pero parece muy improbable que algo así suceda. Otra medida recurrente es la del boicot a productos procedentes de Holanda. Lo que pasa es que Turquía tampoco se puede permitir seguir enemistándose con países europeos, ya que su importante sector turístico se está viendo muy, muy resentido. Muchas gracias, Javier, por estas informaciones.